Así como un libro Que no es un libro hasta sacarlo del estante Del estante Una canción No es una canción hasta que alguien la cante Oh, 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 yeah Así como una guitarra Que no es una guitarra hasta sacarla del estuche Oh, oh, yeah Un cantautor No es un cantautor hasta que alguien lo escuche Oh, oh, yeah Y todo está ahí Falta que vayas y lo hagas revivir Revivir Basta dar un paso hacia la vida Que la vida dará 99 pasos hacia ti Y todo está ahí Falta que vayas y lo hagas revivir Revivir Basta dar un paso hacia la vida Que la vida dará 99 pasos hacia ti Moja Muchas gracias 99 steps to go Take your time and be so slow You got a book and a guitar That can take you so, so far And then you got a song that you can write You got the day You got the night You got everything in your hands 99 steps man, that's my plan Así como un libro Que no es un libro Hasta sacarlo del estante Del estante Una canción No es una canción Hasta que alguien la cante No es una canción Así como una guitarra Que no es una guitarra Hasta sacarla del estuche Un cantautor No es un cantautor Hasta que alguien lo escuche Y todo está ahí Falta que vayas y lo hagas revivir, revivir Basta dar un paso hacia la vida Que la vida dará noventa y nueve pasos hacia ti Y todo está ahí Basta que vayas y lo hagas revivir, revivir Basta dar un paso hacia la vida Que la vida dará noventa y nueve pasos hacia ti 99 steps for me I don't know if that's enough I wanna take it casually Although I know it's tough And I take it cause I'm nice And I like it, it's so right 99 steps man to my life Got one more to go And it's alright 99 steps for me Man, 99 steps for you Take your time and be so slow Cause you don't know where you're gonna go Where you gonna go 99 steps for me And 99 steps for you I don't know 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 99 steps for me 99 steps for you No, 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 no Gracias.